Desde los profundos océanos azules hasta los frondosos bosques, el planeta Tierra ha sido el hogar de algunas de las criaturas más grandes e impresionantes de la historia de la vida. Algunos de estos animales son tan enormes que resulta difícil imaginar su tamaño. Desde imponentes herbívoros hasta feroces depredadores, estas enormes criaturas han dejado una huella indeleble en el planeta. En este video echaremos un vistazo a algunos de los animales más grandes que han vivido en la Tierra y cuáles son los más grandes en la actualidad. Desde el dinosaurio saurópodo más grande hasta gigantescas criaturas que merodeaban por los océanos, prepárate para asombrarte con el enorme tamaño que poseían estas magníficas criaturas. El argentinosaurus es un enorme dinosaurio herbívoro que vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente 90 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Se le conoce por ser uno de los animales terrestres más grandes que han existido en el planeta y se calcula que podía alcanzar una longitud de hasta 30 metros y un peso de hasta 100 toneladas. Su largo cuello representaba aproximadamente la mitad de la longitud total de su cuerpo y tenía una cabeza relativamente pequeña con un cerebro del tamaño de una pelota de béisbol. Los huesos del argentinosaurus son algunos de los más grandes jamás descubiertos con muslos de más de 1 metro 80 de largo. Era tan grande que probablemente tenía que comer grandes cantidades de vegetación solo para mantenerse y tenía que ingerir hasta media tonelada de comida al día. Probablemente se enfrentó a muy pocos depredadores debido a su gran tamaño y fuerza. Pero el argentinosaurus no era el único gran dinosaurio que vagaba por el planeta. El espinosaurus es un género de dinosaurio terópodo que también vivió durante el Cretácico Superior, hace entre 100 y 95 millones de años. Es conocido por su característica estructura en forma de vela en la espalda, formada por espinas alargadas de vértebras. Los primeros fósiles de espinosaurus se descubrieron en Egipto a principios del siglo XX, pero fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los últimos años se han descubierto nuevos fósiles que aportan más información sobre este dinosaurio único e intimidante. Resulta que el espinosaurus no solo cazaba en tierra, y se cree que era un dinosaurio semiacuático que pasaba mucho tiempo en el agua y sus alrededores. Sus adaptaciones para la natación incluían su hocico largo y estrecho, que podría haber utilizado para capturar peces, y sus patas palmeadas eran capaces de propulsar a la gran bestia temible de dientes afilados a través del agua con facilidad. Sin embargo, todavía no se sabe si el espinosaurus nadaba muy rápido y si pasaba todo el tiempo en el agua o solo una parte. El espinosaurus era uno de los mayores dinosaurios carnívoros conocidos, con algunas estimaciones que lo sitúan en más de 15 metros de longitud y pesaba 8 toneladas métricas. Probablemente se aseguró decir que este dinosaurio daba miedo a cualquier tamaño y velocidad. Pero los dinosaurios no fueron los únicos animales enormes que vivieron en la Tierra. El Shastasaurus era un reptil marino prehistórico que vivió durante el periodo triásico tardío, hace unos 210 a 215 millones de años. Se le considera uno de los reptiles marinos más grandes que existen en el planeta. Algunos Shastasaurus llegaron a medir hasta 20 metros de largo. Su tamaño es comparable al de una ballena azul moderna, lo que lo convierte en una de las criaturas más grandes que han vivido en los océanos. El Shastasaurus era un nadador muy adaptado. Su cuerpo alargado y sus extremidades en forma de remo sugieren que era capaz de nadar de forma sostenida y eficiente. Probablemente utilizaba su gran cola de forma extraña para propulsarse, similar a la de un delfín moderno. El Shastasaurus era un carnívoro que probablemente se alimentaba de otros reptiles marinos y grandes peces. Su hocico alargado lleno de dientes afilados sugieren que era un depredador especializado. Pero hubo otros depredadores especializados que ocuparían su lugar millones de años después, acechando las profundidades, siempre a la casa y en busca de su próxima comida, el infame megalodón. También conocido como megalodonte, es uno de los tiburones prehistóricos más conocidos que han existido. Este enorme tiburón vivió durante las épocas del mioceno y el plioceno, hace aproximadamente entre 23 y 3,6 millones de años, y fue uno de los mayores depredadores que jamás hayan surcado los océanos. El tamaño del megalodón es la característica más impresionante de esta especie. Los especímenes más grandes de megalodón encontrados pueden haber alcanzado longitudes de alrededor de 18 metros de largo y pesaban hasta 60 toneladas. Para poner esto en perspectiva, el mayor tiburón blanco conocido pariente cercano de megalodón solo alcanza una longitud máxima de unos 6 metros y un peso de solo 2,5 toneladas. Una de las razones del enorme tamaño del megalodón era su dieta. Los científicos creen que estos tiburones se alimentaban de diversos mamíferos marinos de gran tamaño, incluidas ballenas. Se calcula que la fuerza de mordedura de megalodón era de entre 10 y 18 toneladas de presión, lo que supone más de 10 veces la fuerza de mordedura del mayor tiburón blanco registrado. Esto permitía al megalodón morder fácilmente a través de la gruesa grasa de sus presas. Pero a pesar de su impresionante tamaño y fuerza, el megalodón se extinguió hace unos 3,6 millones de años. Sin embargo, la causa exacta de su extinción sigue siendo objeto de debate a día de hoy. Algunas teorías sugieren que la extinción del megalodón se debió a una disminución de la disponibilidad de sus presas o a la competencia con otros depredadores. Es posible que una de las criaturas que probablemente tomó el relevo como principal depredador del océano fuera un gigante conocido como oliviatán. Esta enorme ballena prehistórica vivió hace aproximadamente 12 a 13 millones de años durante el mioceno. Era una de las ballenas depredadoras más grandes que han existido y se calcula que podía alcanzar los 17 a 18 metros de longitud y pesar entre 50 y 60 toneladas. Liviatán tenía mandíbulas grandes y robustas con dientes que podían alcanzar los 36 centímetros de longitud, lo que los convertía en los dientes más grandes de cualquier animal carnívoro conocido. Estos dientes eran afilados y dentados, por lo que eran muy adecuados para desgarrar la carne de sus presas. Por la estructura de sus dientes, se cree que el liviatán se alimentaba principalmente de grandes animales marinos como ballenas, focas y otros delfines. Dado su tamaño y naturaleza depredadora, es posible que el liviatán pudiera haber atacado e incluso matado y comido a un megalodón. Sin embargo, es importante señalar que no existen pruebas directas de tal interacción ya que ambas especies vivieron separadas por millones de años y en entornos marinos diferentes. En cuanto a los enormes animales terrestres, no muchos conocen al siguiente. El paraceraterium habría sido un animal intimidante independientemente de si era herbívoro o no. Eran mamíferos sin cuernos parecidos a los rinocerontes que vivieron durante la época del oligoceno, hace aproximadamente entre 34 y 23 millones de años. Se trata sin duda de uno de los mamíferos terrestres más grandes que han existido, con un peso estimado de hasta 18 toneladas métricas, casi tanto como 3 o 4 elefantes africanos adultos, y una altura de más de 5,5 metros en el hombro. Paraceraterium tenía un cuello largo y flexible y una cabeza pequeña en proporción a su enorme cuerpo. Se cree que era herbívoro y que se alimentaba de hojas y vegetación. Tenía cuatro patas grandes, cada una con tres dedos adaptadas para soportar su peso y permitirle desplazarse por grandes áreas. Pero este no era el único animal terrestre gigante que recorría el planeta. Hubo otros animales gigantes que vagaban por la tierra de Norteamérica hace unos 23 a 20 millones de años. El diodón era uno de los antelodontos más grandes. Un grupo de mamíferos parecidos a los cerdos que vagaban por Norteamérica y Eurasia durante el Oligoceno y el Mioceno. Medía más de 2 metros y pesaba hasta 498 kilogramos. El diodón era un omnívoro que comía casi cualquier cosa que pudiera capturar o buscar, incluidos pequeños mamíferos, reptiles, aves y carronia. Tenía una poderosa fuerza de mordida y dientes afilados que podían triturar huesos. Pero el cerdo del terror, diodón, se extinguió a finales del Mioceno hace unos 5 millones de años, posiblemente debido a la competencia con otros carnívoros o al cambio climático. Aparte de los mamíferos, había reptiles gigantes que se arrastraban y con los que probablemente no querrías encontrarte, como el siguiente monstruo. Megalania, también conocido como lagarto destripador gigante, fue un depredador prehistórico que vivió en Australia durante el Pleistoceno. Se calcula que llegó a medir 6 metros de largo y pesar hasta 680 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los mayores lagartos que han existido. Una de las cosas más interesantes de Megalania era que era capaz de trepar a los árboles. Esto es sorprendente debido a su gran tamaño y su pesado cuerpo, pero se cree que Megalania utilizaba sus fuertes garras para trepar a los árboles en busca de presas o para escapar de los depredadores. Otro dato interesante es que Megalania se extinguió hace unos 50.000 años. Esto significa que es muy posible que los humanos fueran cazados o los cazadores de Megalania. Hasta ahora hemos descubierto algunos de los animales más grandes que ahora están extintos, pero ¿cuáles son los animales más grandes del planeta hoy en día? Si has respondido ballenas, entonces estarías en lo cierto y te llevarías una brillante estrella dorada. En lo que respecta a los cetáceos dentados, los cachalotes son los más grandes. Pueden alcanzar los 18 metros de longitud y pesar más de 60 toneladas. Los cachalotes son conocidos por sus extraordinarias capacidades para sumergirse a profundidades increíbles de hasta 3.000 metros y permanecer bajo el agua durante más de una hora, lo que los convierte en uno de los mamíferos que bucean a mayor profundidad del mundo. Los cachalotes son depredadores ápice y se alimentan principalmente de calamares, aunque también comen peces y otros animales marinos. Son conocidos por su capacidad de ecolocalización para localizar presas en las profundidades marinas. Sí, parece enorme, pero hay un animal que es mucho, mucho más grande, y su inmenso tamaño e impresionantes habilidades te dejarán boquiabierto. Las ballenas azules son los animales más grandes que han existido en la Tierra. Pueden alcanzar los 30,5 metros de longitud y pesar hasta 200 toneladas, lo que las hace mucho más grandes que cualquier dinosaurio que haya existido. Las ballenas azules tienen un corazón del tamaño de un coche pequeño, con un peso de hasta 680 kilogramos. El corazón de una ballena azul solo late entre 5 y 6 veces por minuto, pero bombea más de 10.000 litros de sangre con cada latido. El color azul grisáceo de su piel está formado por millones de diminutos organismos llamados diatomeas, y hay algo más que seguro que no sabías. Las ballenas azules producen algunos de los sonidos más fuertes del reino animal, con sus llamadas que alcanzan hasta 188 decibelios. Eso es más fuerte que un motor a reacción. Además, viven entre 80 y 90 años, lo que las convierte junto con los humanos en los mamíferos más longevos de la Tierra. Por desgracia, a pesar de ser el animal más grande del planeta, la ballena azul es una de las especies más amenazadas, ya que solo quedan unos 10.000 ejemplares en libertad. Y con esto terminamos el video de los animales más grandes. Gracias.